Este es Entre Estudiantes, entrevistas, información, experiencias y mucho más. Claro que sí, el tema de hoy es sobre el décimo primer concurso de estudiantinas que está organizando la Oficina de Proyección Social de la Universidad Nacional del Altiplano, que es este 28 de octubre. Cuéntanos quiénes son nuestros invitados. Bien, vamos a dejar que nuestros invitados se den en primer lugar. Tenemos al jefe de la Oficina de Proyección Cultural. Muy buenos días, señor Pérez. Hola, buenos días. Ante todo, un agradecimiento por la invitación a participar en este podcast y para hablar de una parte de nuestra cultura familia que es tan esencial para las personas que hemos nacido a orillas de este lago de acá, en la ciudad, que trabajo en nuestra Oficina de Extensión Cultural. Es parte de la Dirección de Proyección Social de Extensión de nuestra universidad. Además, soy presidente de la Educación 1 Real de Consorcio y Teatro, APA. Muchas gracias, un gusto conocerte, Percy Miranda, jefe de la Oficina de Extensión Cultural. Y aquí nuestro siguiente invitado es Héctor Aguilar Narvárez, docente de la Escuela Profesional de Arte. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos nuestros seguidores, seguramente, y al cual nosotros estamos también para poder dar alguna opinión. Y no sin antes felicitar a los organizadores que año tras año han estado contribuyendo con el desarrollo de la música UNED. Mucho gusto, señor Héctor. También tenemos como último invitado al señor José Calizaya, docente de la Escuela Superior de Formación Académica y también director musical. Por favor, preséntese con todo nuestro público de la universidad. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Soy docente de la Escuela Superior de Formación Artística de UNO, director de la estudiantina Mira 1. En algún momento también, Gámodo, que es la estudiantina de OCAV Maya, es un ensambleo de SICU y estudiantina que ha pertenecido a la Federación Departamental de Centros Musicales y Estudiantines. Fui muy gustoso esta mañana de poder compartir este diálogo con uno de los maestros muy emblemáticos, don Percy Miranda, un gestor gran, como otro gran artista, nacido de corazón, de sangre pura. Así que mi reconocimiento. De igual manera a Héctor Narváez, mi felicitación, porque ya a pocos días de poder asumir como consejero regional, nos cabe mucha alegría y satisfacción que un artista cuneño, maestro, docente en arte, ocupe estos lugares guiamente para poder dar el soporte, fortalecer la actividad cultural, sabiendo que ya en la región cono existe el Consejo Regional de Cultura. Y seguro usted que en uno o dos años, para 2025, estaremos hablando ya de la gerencia de cura del gobierno regional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor José Calizaya. ¿Cómo podemos ver nosotros aquí? Ustedes pueden escuchar, claro, no sé qué podemos ver. Hay un ambiente muy hermoso de personas que se conocen desde mucho año. Son personas que están muy relacionadas al tema tanto de la pandilla como de las estudiantinas, que es el tema que vamos a tratar el día. Y, Oscar, ¿cuáles son las preguntas que tenemos hoy para nuestros indicados? Para empezar, nos vamos a la historia, ¿no? De cómo se originó la estudiantina, la pandilla funeña. ¿Cómo nació aquí en la región de Puebla? Sí, bueno, definitivamente para hablar de las raíces, de lo que representan el cueño pandillero o la marinera funeña y la estudiantina o centro musical, tenemos que remontarnos al siglo, a los inicios del siglo XX o finales del siglo XIX. Estamos hablando de 1890, 1910, 30, 50, hasta, bueno, pues ahora, siglo XXI. Pero, efectivamente, ya es... Antes de ello, hablamos de una música originaria que sí o sí no podemos negar, ¿no? Que es la música andina propia, ¿no? De nativa de nuestra zona, ¿no? Que viene, pues, con todos sus cánones musicales propias, oriundas, pero que a la vez también no dejan de ser importante los famosos lujeres andinos, quienes han tenido la capacidad, la genialidad de poder amaestrar, domar el sonido y transmitirlo, pues, en la construcción de hermosos instrumentos que tienen una sonoridad única, ¿no? Que hablamos de los hígros, de los inquillos, los lauacumos, y bueno, muchos instrumentos que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes. Cuando llega, pues, la colonización llega también con toda una aculturación, ¿no? Hablamos no solo de la cultura europea, sino también la africana, que ellos también vienen con un esquema muy diferente de ver la música y fundamentalmente, digamos, de la cultura cana, su diseño rítmico, su esquema melódico en la cual se llega a tener, pues, una sinergia, un ensamble, digamos, hondo, nativo, originario y locoráneo. Entonces, en todos los tiempos y en todos los lugares siempre ha habido músicos, artistas, todas las expresiones que más resalte es la danza y la música. Y, precisamente, estos especialistas, al tener la influencia falánea, ellos se atrevieron a explorar, a ver, ¿en qué consiste? Es decir, el estudio de la cultura europea que permite conocer la teoría musical, ¿no? La aplicación de las técnicas que nos da el contrapunto, la armonía, que al final se reflejan en las técnicas y estilos diversos que se dan. Y, bueno, ellos han empezado a poder también amalgamar la música originaria con instrumentos europeos. Y, precisamente, de ahí se nace ya esos famosos grupos de la estudiantina, la denominación, ¿no? Que es un grupo figaro europeo que ha, pues, ha visitado América y en diferentes países ha dado conciertos muy interesantes. Era un tipo de música no tan académico, era algo popular académico, que era accesible a la población. Es decir, la música europea, altamente clásica académica, era expresado en términos sencillos, más populares musicalmente. Y ello, pues, ha motivado aquí que, en diferentes puntos del Perú, no solo en uno, que haya estudiantina. Y que, con el devenir del tiempo, pues, estas denominaciones, que yo llamo la nomenclatura, dan origen a que los músicos compositores, como Víctor Macías Rodríguez, ¿no? Que es el papá de Augusto Macías, de Julio Macías, ellos ponían ya denominaciones a sus composiciones, como son los cajeros, Marina era número uno, Baño número uno, dos. Muy interesante todo lo que nos ha narrado sobre la historia, tantos antecedentes que hay sobre la música puneña, no solo como nos narró la pandilla, sino los puris y otros géneros culturales que hay en nuestra región. Ahora también queremos hablar un poco más de la pandilla puneña. Como ha dicho el profesor José Calizaya, iniciativa esa simbiosis de instrumentos nativos, de instrumentos dedicados a los occidentes. Entonces, aquí en Puno, cuando Puno era un pequeño poblado, muy pequeño, existían señores que tenían mucha acción por el desarrollo de la música. Digamos, todavía no como Baño Bandilero, pero interpretaba diversos memorizados. Ellos se reunían para festejar los carnavales. Y me dicen que es Casonas o Solares de la ciudad de Puno, ¿no? Entonces, a través de ellos, por eso nosotros los que bailamos también ya decimos que la pandilla puneña nace de la estudiantil. Primeramente son ellos los que festejaban con su música en la época de carnaval en la ciudad de Puno, ¿no? Entonces, en estas tertulias, también podemos llamarlas fiestas de carnaval, que se organizaban en algunas casas de familias puneñas. Para divertirse, empiezan a apuntarse, diversas diversos invitados y empiezan a lanzar la música que cabezan. Nosotros estamos hablando, como lo ha dicho el profesor, en un final de 1800 y a principios de 1900. El Instituto Nacional de Cultura, antiguo, ahora que es la dirección de Esconse, central de cultura, ha tomado como fecha de origen de la pandilla puneña en el año 1907. Dentro de todo ello, tenemos a un personaje que destacó bastante, que es don Manuel Montesino Riquelme, que es precisamente una persona, un puneño, que aglutinaba en casa, entraba a estas fiestas de carnaval y fue el primero que le dio el origen, más o menos, de cómo se debía de bailar la pandilla puneña. Es decir, ya los puso en parejas y ellos bailaban y durante todo el día hacían fiesta y después al atardecer salían por las calles, o que se puede imaginar, capaz un poco más alegres, con las mejillas espirituosas y salían a recorrer nuestras pequeñas camisetas. Con el tiempo, esto se fue organizando de mejor manera y ya se establecieron después en el primer, en el miércoles de ceniza de carnaval, se estableció las primeras vidas que se daban al campo. Es decir, ellos querían salir un día de campo y salían, por ejemplo, al arco de uso, a las emigraciones. Imagínense un arco de uso que hace muchos años, desde principios de 1900, luego al otro día, los días jueves, a las orillas, a diversos escenarios de las orillas del mejor lado. El día viernes, al ser visto Zapata y así, entonces ya los van estableciendo más o menos una rutina en las cuales se presentaba la pandilla. Entonces, también nos cuenta la historia de que don Manuel Montesino, don Manuel Montesino, que tenía pues un defecto físico, era un poco, un poquito, y le atribuyen por eso al paso que ahora nosotros ejecutamos, que es casi, quizás con firmeza, el pie izquierdo, a manera de una pequeña conciadita, le atribuyen porque al defecto físico que tenía, pues es normal. La pandilla puneña es una danza de enamoramiento, es decir, está basada en que el hombre y la mujer hacen una pareja y toda esa fiesta de carnaval se vive en una especie y de romano. Eso tenemos que hacer, mostrar al público, ese tipo de coreografía en donde cada varón realmente la está cortecando a su pareja, ¿no? Entonces, en esta última etapa de la pandilla ya se han ido cambiando este tipo de coreografías, por ejemplo, en la ciudad de Camini y, bueno, por otras provincias, en San Román, también en Marquillaca, en donde ya hacen coreografías que no tienen, digamos, la esencia de lo que es el guay infantil. Entonces, nosotros debemos de insistir en que esta danza nace a las oligas del bar en la ciudad de Puno y Puno es la cuna de la pandilla. Claro que sí, muy interesante todo lo que nos acaba de decir, primeramente, que nos acaba de contar sobre la evolución de la pandilla puneña, cómo ha nacido y cómo ha ido evolucionando hasta actualmente, tanto en sus vestimentas, en sus etapas que nos acaba de mencionar. Y también el docente José Canizaya nos acaba de contar sobre cómo ha nacido la estudiantina. Muy interesante esta función de la música andina y la música europea, ¿no? Ahora vamos con ¿qué nos puede decir? Ahora, ¿qué nos podrá decir Héctor Aguilar sobre las evoluciones que nos ha dado tanto la estudiantina y la pandilla puneña? En lo que ya manifestaron muchos colegas antes que nada es un honor compartir también este comentario y este análisis de la música y la pandilla puneña. En realidad, lo que nosotros podríamos hacer es contribuir a lo que ya manifestó también en el sentido de que la pandilla puneña podría ser entendida también como que abarca también la parte de las estudiantinas o científicas. Teóricamente, la danza es decir, la música es un elemento de la danza y por tanto se podría tocar también en temas de las estudiantinas. De hecho, sin ello no existiría la pandilla. Ahora, en otro tema es el punto solamente estrictamente musical. Se hace también un análisis de lo que son las estudiantes musicales, como marco musical, como también quienes producen música en distintas funciones. Entonces, vamos a tratar nosotros de hablar más o menos respecto de que esta parte de la evolución que hemos hablado de la manifestación de todo el occidente en el sentido de que existieron unas estudiantinas en la región. Una de ellas, por ejemplo, fue en el año de 1786 con las estudiantinas de Jesús. Posteriormente, en todo el siglo XIX encontramos muchas estudiantinas y quizá la que ha dado lugar a las pandillas es la estudiantina de los aficionados del progreso musical que lo lideraba Vicente Molina, José Ignacio Molina, José Francisco Nieto y el señor Sá. Entonces, ellos han venido obviamente a una función distinta y ahí vamos a encontrar dos funciones de las estudiantinas en esa época finales del siglo XIX. Hay una función que es estrictamente conmemorativa, es decir, por siempre festejar aniversario que hasta ahora se sigue manteniendo esa costumbre. Las estudiantinas desde esos años van dando actividades de conmemoración en aniversarios en que es las patrias y en otra. Entonces, hay una función estrictamente de actividades de conmemoración. Por ejemplo, el 3 y 4 de noviembre en Puno, San Luis, en Chupancur, estuvimos antes ayer en la ciudad de Ayavir. También le ha hecho un concurso por conmemorar la actividad de Aniversario. Estamos hablando de las estudiantinas de San Vicente. Ya son dos nombres que se dan a estos conjuntos musicales. Y en todas las provincias van a mantener esa tradición. Pero, sin embargo, hay una función también como música mensurada. ¿Qué quiere decir esto? Que son parte de las actividades colectivas de la vida social de la pandilla. Esto, por ejemplo, en el carnaval. Las estudiantinas están acompañando a los conjuntos de pandilla. Y en toda la región se da ese mismo fenómeno, digamos así, de Juliaca, por ejemplo, acompaña en la fiesta de Pascua. En la Macusani está como más relacionada con la parte del carnaval, en Ayavir y los carnavales. Y así van acompañando y van teniendo una función distinta también las estudiantinas de suerte musicales. Pero hay una función que es la más importante de la canción que consideramos que es, por ejemplo, la función pedagógica. Las estudiantinas desde el año, por ejemplo, de 1900 ya tiene esta actividad de las estudiantinas en centros educativos. Por ejemplo, en el año de 1900, el 28 de marzo, el colegio de nuestra señora de Rosario para señoritas se realizó una estudiantina. Hay un dato en fuente directa que ha sido encontrada y habla de eso. En 1900, entonces, ya a partir de ahí en Puno van adquiriendo, digamos, un aspecto muy distinto que no se da en otras regiones, con la misma importancia que se da en Puno. Entonces, a partir de ahí, 1900, vamos encontrando que las estudiantinas en cierta medida en Puno va teniendo una, vamos a decir, una presencia más, de mayor jerarquía, digamos, porque es una sociedad más de, de una hibridación que se da como se da en otras regiones, pero acá se toma una cuestión muy distinta. A partir del 1920 para adelante, hay una etapa de expansión, así la hemos visto de acuerdo a las administraciones que hemos realizado. Esta etapa de expansión, las estudiantinas van teniendo presencia en provincias, como el caso de Yaviri, Juliaca, y otras en Guantané, en Cuba, y en todos los, a nivel regional, se van expandiendo, pero que naturalmente hasta el momento no hemos todavía llegado a una etapa de consolidación de la música porque lamentablemente quizá haciendo un estudio más a profundidad, a profundo, a profundos estudios, vamos a encontrar que en este momento podemos encontrar música tres en tres funciones que son muy distintas. Por eso es que a veces decimos, pero ¿por qué las estudiantinas que producen, digamos, la Federación de los Departamentales Centro Musicales de Estudiantinas no sirve a la pandemia? ¿Por qué? Si se han producido cantidad de guañas marineras, pero no son adecuados para la pandemia. Es que lamentablemente desde la perspectiva filosófica, por ejemplo, del material y filosófico, vamos a encontrar de que la connotación de las estudiantinas de concurso va teniendo, digamos, una dimensión más sustancial, más poética, como una obra de arte. Entonces, donde el espectador va a observar y apreciar lo que son todo el material que tiene la música en realidad. Y eso es lo que normalmente, seguramente, vamos a ver este 28 que está organizando la universidad. Ahí la gente va a ir a sentarse y apreciar la armonía, apreciar la inspiración con tu pulga. Todas las técnicas compositivas que van a aplicar los compositores. Entonces, difícilmente consideramos que esta materia musical pueda ser parte de la pandilla de Carnavales. ¿Por qué razón es que la pandilla de Carnavales es estrictamente motriz? Donde el componente de las composiciones van estrictamente, tienen una dimensión más emocional. Entonces, las emociones ahí van a aflorar porque las canciones se dicen el amor y esto y la verdad es increíble pero tiene más una dimensión estrictamente emocional y motriz porque también está el movimiento. Pero la cuestión de la música en escenario más bien va a tener una connotación intelectual. Podríamos incluir la parte motriz y también la parte emocional. Entonces, cuando aflora la dimensión intelectual estamos hablando de que necesariamente la música ahí va a ser valorada desde un aspecto estético. Entonces, lo que nos vamos a hablar es que son cuestiones que se van a contraponer y que más bien consideramos que las pandillas tendrían que entrar a un escenario al igual que la música para que también sean valoradas desde el plano estético. Entonces, no tanto de la parte emocional porque normalmente en este momento los concursos que se realizan en distritos todo tiene este fenómeno de la parte emocional. Entonces, hay cuestiones que confirmamos que hay que seguir analizando, pero en todo este proceso la música ha avanzado y ha dado muchísima importancia en la educación. Ahora, la música de Escrentina se enseña no solamente en ser educativos hasta en universidades. Entonces, la importancia de esto es valorar nuestro guano, nuestra marinera y quizá también nuestras captaciones que en alguna época de la historia esto del término captación ha sido, digamos, quizá despectivo porque tratar de que el compositor vaya al campo a captar esas melodías y darle el arreglo con fines ya más estéticos, pero eso ya ahora y yo creo que estamos en una época distinta que quizá esa se debe modificar también en la interpretación en términos adecuados quizá sea adaptación porque normalmente el compositor recurre como históricamente se ha hecho los motivos de nuestra tradición lo van extrayendo y lo van dando aplicando algunos elementos de la composición y van haciendo de ella una obra ya. Entonces, estamos en una época distinta y creo que la cual nos felicitamos a los organizadores en este momento quienes están haciendo este esfuerzo en querer preservar y mantener y cumplir y esto de los concursos siempre da lugar a que nuestra música vaya avanzando. Seguramente con el pasar de los tiempos vamos a llegar a poder apreciar y valorar nuestra música de distintos aspectos. Solamente si quisiéramos contribuir. una duda personal que me nace a raíz de lo que nos comentaban de la composición musical tanto como la letra el mensaje que transmiten las pandillas puneñas con la letra también me nace esta curiosidad personal las pandillas que más pegan o que más acogida tienen por la población puneña creo que son aquellas antiguas que nos hablan del amor del cortejo y de cosas que creemos que ya se han perdido en la actualidad sin embargo se sigue creando este tipo de pandillas de composiciones pandilleras música pandillera que tenga este mensaje del amor del cortejo que hayan pegado actualmente porque si mal no entiendo anteriormente las que más pegan o las que más se conservan son aquellas antiguas pero actualmente se sigue produciendo este tipo de composiciones que vayan relacionadas con mensajes de amor de cortejo si en el tema de las funciones la verdad tiene en toda la historia hemos encontrado como usted la mencionaba pero en este en estas últimas décadas hay un cambio también al respecto de acuerdo a la parte de la parte de la parte de la parte de la parte ahora por ejemplo encontramos canciones con términos como la vomita con términos como el bandido son aspectos que de pronto anteriormente hubieran sido hasta quizá no adecuadas para la época pero ahora la juventud quizá se identifica con ese tipo pero no sé que es lo que buscamos con eso lo que decíamos es buscar siempre transmitir la parte emocional muchos de los compositores empiezan a hacer que sus composiciones tengan ese alcance de las masas entonces porque si a esto nosotros cambiamos y modificamos con estrictamente con canciones que tengan un sentido poético o sustantivo entonces quizá no va a ser más del agrado de la opinión de las masas entonces de repente solamente va a haber un sector de la población que va a apreciar estas canciones entonces por eso es que decimos que nuestra pandilla y con nuestra música hay composiciones estrictamente para ellos por eso es que se adaptan esos dos géneros que acabamos de mencionar tanto esos dos temas y muchos de los demás se adaptan y van teniendo de esto en menos mayor alcance entonces la instrumentación misma de la música la prestación las composiciones están estrictamente digamos tienen un lugar específico pero sin embargo cuando si nosotros ponemos esa misma música de la pandilla en concurso quizá no va a tener la misma connotación es que en los concursos las bases indican de pronto que debe haber mayor armonización mayor aspectos de contrapunto instrumentación las mismas voces tienen que tener la calidad necesaria es decir son connotaciones muy distintas entonces sí ahí va yo creo que existen y ahora estamos viendo que hay compositores que se dedican exclusivamente a la pandilla compositores para los concursos entonces se va buscando esa diferenciación consideramos que más adelante va a ser todavía más aún entonces seguramente va a haber público también para asistir solamente a estos conciertos que tengan esos fines claro que sí la música andina y la música pandilla es guay no pandillero es muy conmovedor en sí te llega al corazón al alma donde expresas donde expresas los sentimientos como nos acaba de decir el profesor Percy Miranda donde el cortejo cuál es el sentido de la pandemia cortejar cuando el varón corteja a una dama lo que actualmente ya mucho se ha cambiado con la evolución con el cambio de la sociedad y ahora hablando del décimo primer concurso de estudiantinas organizado por aquí por la Universidad Nacional de Latiplano ustedes qué tan importante es organizar este tipo de eventos cómo ayuda a revalorar nuestra música punida este ya es el décimo primer concurso de estudianti todo ello nace el año 2006 cuando llegó a la dirección en esa época de proyección social el ingeniero Octavio Pérez y nos propuso él hacer un concurso de pandillas de instituciones educativas secundarias pero a nivel de todo el departamento esto lo realizamos dos años que tuvo la gestión del ingeniero Octavio y fue realmente un acervo porque imagínate llegaban de colegios de cada distrito por ejemplo en un colegio de Lampa secundario de Lampa venían disfrazados con sus trajes de abril y con sus instrumentos y luego así de Lampa de Guacané de muchos y esto lo llevamos a cabo por dos años el 2004 y el 2005 lo realizamos en el auditorio más posterior a ello ya cambiando de director no director que viene cada director viene con una idea de que el proyecto desarrolla ya no lo llevamos a cabo el nuevo director ya no va y todo esto quedó más o menos hasta el año 2010 porque el rector doctor Águila impulsó bastante pero ya el concurso de escuelas profesionales en nuestra universidad entonces él es el que le dio bastante impulso y por supuesto con siempre la dirección de proyección social donde está la unidad de extensión cultural y bueno nosotros ya preparamos todo lo necesario para hacer este tipo de concurso ha habido durante el transcurso desde la primera edición hasta la actualidad varios momentos los tres primeros años hasta el cuarto año llegamos hasta lo máximo que llegamos fue al número de 22 estudiantes luego fue disminuyendo en 2019 fue la última el décimo concurso solamente participaron 16 estudiantes nosotros estuvimos muy preocupados y ahora que estamos relanzando después de la pandemia hemos visto que trata de que tenemos inscritos 20 estudiantes o sea otra vuelta está en la lo que queremos llegar nosotros como dirección de proyección social es que que sea como nuestra parada folclórica donde participan todas las escuelas profesionales nosotros quisiéramos llegar las 35 escuelas profesionales tengas estudiantes porque es una manera de revalorar la música acumeña y además darle una complementación a todos los alumnos la universidad es el centro que imparte se supone todo el conocimiento universal y además tiene que estar o artista si es que alguna facultad no tiene dentro de su currícula el arte con cursos determinados no no nos están formando completamente entonces nosotros como dirección hasta que esto ocurra nosotros hacemos este concurso estos concursos artísticos como el concurso de estudiantil como el concurso de sicuri como la entrada universitaria la señorita folclórica ¿para qué? para que cubra precisamente esa parte que tiene que conocer el alumno que tiene que trabajar claro que sí muy importante revalorar la cultura puneña dar a conocer a los jóvenes y a los que van creciendo adolescentes niños a dar a conocer nuestra cultura para que no se pierda algo más que quisieran comentar sobre la revelación sobre este tipo de concursos que se organiza sí muchas gracias efectivamente concuerdo con lo malizado de maestro Percy así como directo la universidad cumple no solo un proceso de formación profesional es una formación holística integral y dentro de ello pues tiene que estar cargado de su esencia de identidad cuál es la música o la danza entonces en lo que respecta a música y a centros el concurso de centros musicales y estudiantinas a nivel de escuelas o carreras profesionales es algo muy significativo porque representa una de las yo diría de las colinas que hacen la prevalencia de esta expresión o tradición musical que constituye un emblema representativo de la cultura de ella que son los centros musicales y estudiantiles así como la universidad la dirección regional de educación que organiza un concurso de docentes y cuartos y las mujeres que también organizan los concursos de estudiantinas específicamente a nivel de colegios a nivel de colegios secundarios primarios entonces ya va igual fortaleciéndose la práctica el conocimiento el dominio de un instrumento musical para poder plasmar a través de este instrumento su sentimiento su forma de vida y pero bueno y esto va en lo largo pues varios aspectos de lo que representa su personalidad con identidad lo otro que también es muy fuerte al igual que la energía es de la FEDECME son ¿cuántos? 39 48 48 ediciones de lo que representa el concurso de servicios musicales y estudiantiles a nivel de la región pero no solo a nivel de la región sino a nivel interregional ¿no? porque vienen de otras regiones y hacen práctica música estudiantina y centro musical todo ello precisamente pues hace que esta manifestación expresión de cultura de Puno que son los centros musicales y estudiantinas tengan unas características muy particulares propias que en su como aspecto general pues está compuesto por instrumentos de cuerda ¿no? rizadas los violines o pulsadas la guitarra la pantorina la panturria y bueno eso es una característica y otro es que su repertorio pues tiene un carácter ingenista originario natural bien lo dijo el doctor Eccord ¿no? de poder cantar de poder actualizar diría ¿no? o de expresar la música originaria de una danza ¿no? de un carnaval ya de una versión de lo que es estudiantina o centro musical ¿no? y esto se ha dado casi desde que se hizo las primeras grabaciones ¿no? de 1928 1924 55 bueno hasta la actualidad y otro aspecto importante también como característica se tiene la presencia de lo que son los charangos que son instrumentos propios originarios adaptados ¿no? es decir este de creación propia del latino cubano priviano que bueno hoy en día se habla de la música del centro musical ya con un esquema monografiado ¿no? de una regla orquestal pero para los charangos los chilladores no tienen ese regla sin embargo son parte de la estudiantina porque complementan ¿no? los sonidos tan especiales con su rastro propio característico de este instrumento además se puede hablar también de que la estudiantina el centro musical tiene un carácter orquestano ¿por qué? porque corresponde pues a un sistema de elaboración yo diría hasta el laboratorio que recurre a los aspectos técnicos de lo que es la ciencia musical de la economía contra el culto orquestación y todo ello pero a su vez es tan académico como también tan popular ¿no? porque es tan accesible ¿no? a la misma población que lo practican desde los niños de iniciar de jardín ¿no? entonces otro aspecto también es que su repertorio en la cual que tienen cada una de las estudiantinas y centros musicales se caracterizan y reflejan desde el lugar del territorio donde ellos se encuentran y hablamos por decir del cuello de Yungurio de Julio de Hilario que es muy diferente al cuello de Huancané de Asándoro de Carabaña de Sandio o de acá cerca ¿no? de Iaca y el huayno palvillero en él que es una otra característica finalizando una característica así singular también es que el centro musical y estudiantina no es comercial ¿no? más al contrario corresponde pues a un repertorio de una vivencia social artística ¿no? cultural pero también es proficua ¿qué significa ello? ¿no? que lo practican todos no tiene límite de edad ¿no? por eso es que en la FEDECMEO ahora vemos categorías infantiles tanto de inicial de primaria de juveniles de secundaria ¿no? y también los adultos los emblemáticos es que mantienen la tradición de lo que es la perdón la estudiantina o centro musical propia de cada zona bueno son características generales que a través del estudio y de esas vivencias como lo que se va a cumplir este viernes ¿no? organizado por la Universidad Nacional de la Ciudad hacen que sigan profundizándose estos estudios de modo tal que también va adquiriendo un soporte sistemático de información a efectos de que bueno nuestra marinera en Guaño Junello y no hablamos de Puno no solo digo a Puno como provincia sino como Puno como región siga manteniéndose y tenga pues un reconocimiento no solo digamos del Ministerio de Cultura sino también que corresponde a una instancia mayor es decir ¿no? que sea declarada como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad porque su trascendencia ¿no? no solo en Puno en la región a nivel de Perú sí se practica muchas gracias por la acotación como nos acaba de explicar a toda la ciudad universitaria a todos los alumnos ahora hemos tenido unos conocimientos que no sabíamos o sea no sabíamos solo lo extenso lo que se ve ¿no? pero dando a conocer ahora este tendríamos que revalorar más nuestra música pueneña tener un poco más del origen del hueino pandillero como lo dice como dijo el profesor el hueino pandillero refleja nuestro sentimiento hacia las personas y algo más que quisieras acotar Karen para terminar este podcast y darle su fin ¿no? Claro que sí antes de culminar me gustaría hacerle la invitación al doctor Percy para que nos haga también una invitación extensiva a toda la comunidad universitaria a participar de este concurso que se va a mudar a cabo el día viernes bien claro nosotros como dirección de producción social y la unidad de extensión cultural precisamente organizamos este tipo de concurso para que toda nuestra comunidad universitaria se interese en lo propio que tenemos acá es decir que se identifique con nuestra cultura si es que nosotros poco a poco vamos avanzando como le decía y logramos en algún momento existan 35 estudiantinas casi vamos a lograr un objetivo que tenemos trazado así que una invitación yo sé que son 20 estudiantinas las inscritas para el día viernes y sabemos que cada estudiantina viene con su barro es decir el teatro o el cine uno perdón nos queda chico pero como ya el público sabe los estudiantes participa su estudiantina y ahí está toda la barra de la estudiantina de esa escuela profesional culmina su presentación y todos esos alumnos salen e ingresan o sea más o menos es rotativo lo que sí queremos indicar gracias por esta invitación y este recuerdo el señor de sonido que esta vez está contratando un equipo de muy buena calidad nos indica su técnico sonidista nos indica que las barras que acompañan a los conjuntos por favor solamente aplaudan o den ánimo a sus integrantes de la estudiantina al comienzo y al final porque si lo hacen a la mitad de a la mitad de la ejecución de esa estudiantina lo que hacen es de que la grabación salga mal y se escuche mal se escuche un poco mal para todos los que están sentados entonces eso les indicaría que solamente al comienzo aplaudan y al final estamos también contratando junto con oficina de imagen institucional muy bien chicos como hemos escuchado por favor al momento de la presentación hacer una barra al inicio y al final no interrumpir no tratar de alentar a nuestras estudiantinas en el momento de la creación y todos disfrutemos de estas convociones sociales que están hechas para no solo la comunidad universitaria sino para todo el público para toda la ciudad para toda la región para toda la región y por qué no para todo nuestro país de esta manera creo que culminamos el podcast hasta una próxima oportunidad yo me despido soy Karen Cuentes claro que sí yo también nos vemos hasta la próxima hasta el próximo podcast yo soy Oscar David y esto es gracias a todos gracias a todos Gracias.